ah cachos como pues lo que piensan pues tanto la plata a yo les tengo un negocio bueno pero tengo un amigo que tiene una buseta allí guardada y que hacemos viaje en eso y nos buscamos la plata pero hay un problema que problema quién sabe manejar yo le manejo eso yo tengo yo tengo un poco con un poquito de conocimiento no es bruto dañamos eso ensayemos ensayemos ahí está la plata para la cuarentena después si señores nos fuimos de salida bien fuera y es fuera nos fuimos el último de maria mi amorcito nos fuimos vamos vamos que nos fuimos de salida sí señores mi amor al lado de usted gratis mi amor qué belleza el patrón es muy bien con el tapabocas que nos fuimos de salida sí señores nos fuimos de salida sí señores de salida sí compuesto compuesto vamos es que si ya no nos fuimos ok vamos entonces plata papi con este negocio nos va a ir súper bien papi ¡Ojo pues! ¡Ojo pues! ¡Ojo a Silvio! ¡Ojo a Silvio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que salga señores! ¡Vamos! ¡Pégalo! ¡Pégalo! ¡Voy! 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 ¡No! ¿Y ahora qué pasaría con esto? ¡Este es moco! ¿Para qué? ¡Que yo le dije que para quedar alquilado y el malo me es bobo! ¿Qué sería? ¿Y ahora qué hacemos conductor? Yo lo voy a chancletear a ver qué es lo que tiene. ¡Revise pues bien allá! ¡No! ¿Para qué pueden conseguir los pasos de Carrón B? ¡Bobo! ¡Todo lo tienen que hacer uno! ¡Mira que tiene esta chacarra! ¡Oye chancletelo pues! ¡Que no saben o qué! ¡Prenda para la carcacha! ¡Ay! ¡Conorra! ¿Qué fue lo que suenó por allá? ¿Qué fue lo que les pasó? ¡Uy! ¿Cómo quedan? ¡Uy! 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 ¡Parecho con huevón! 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 ¡Vámonos más bien! ¡No faltaría! ¡No faltaría algo bueno que nos pasara! ¡Parecho con huevón! ¡Parecho con huevón! ¡Parecho con huevón! ¡Parecho con huevón! ¡Mira Turningle! ¿Cómo están mis señores? ¿Cómo me les ha ido? Paguen el vehículo si son tan amables. ¿Papeles del vehículo? ¿Papeles del vehículo? ¡Para el respeto, brombolo! Hola, señor agente. Hola, señor agente. A ver, para dejar que ya voy por donde ustedes. ¿Papeles del vehículo? Señor agente, no los traje. ¿Cómo así que no los trajo? Entonces eso le da inmovilización del vehículo. No, señor agente. No, no, no me chisten. Señor. El tapabocas. Veanlo. Veanlo, vean. 200 mil pesos de multa porque viene. Pero, ¿por qué? Pico y cédula, pásenme la cédula. No la traje. Entonces, por no llevar el tapabocas, 200 mil. Y por no cargar la cédula, 300 mil. Pero, señor. Estamos intentando hacer la tinta. No me interesa, señor. Inmovilización del vehículo. Con ese calor no le da ganas de tomarse una gaseosa. ¿Usted qué me está diciendo, señor? Nada. Pregúntele a mi amigo. ¿Me está sobornando? Pregúntele a mi amigo. Tenemos 50 mil maneras de arreglar. Vamos a meterle otros 300 para que sea mejor. No, no, no. Lo estábamos invitando a gaseosa. No, huevón. Qué mala idea la que nos dio ese huevón, parce. No. No, yo la verdad no me vuelve a encantar. Parce, yo, ¿sabes qué? No he tenido para pagar la multa. No, parce. Yo a fuerza de brega me arregle los dientes, vea, huevón. No, claro que esa cara no le cambio, pero bueno. No. ¿Qué hacemos, huevón? ¿Qué hacemos, huevón? No. 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 No No. 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 Gracias.